Música Si mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. Por eso, evita tener agua estancada en tu casa. Tirá los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantené limpias las canaletas y desagües. Colocá boca abajo baldes, paranganas, latas, frascos o botellas. Cambia periódicamente el agua de floreros, peceras y bebedros de animales. Tapá tanques y recipientes. Entre todos, podemos eliminar los creaderos de mosquitos. Provincia de Santa Fe Gracias por mantener la sintonía. Esto es Academia de Padres. Recuerden nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram, Academia de Padres TV. Y por supuesto, nuestro número de teléfono, 809-685-4100. Recordando también que nuestra retransmisión es los sábados a las 2 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche. Así que si no pudo estar en sintonía hoy con nosotros, pues ya sabe que no se lo puede perder el sábado a las 2 o el domingo a las 7. No hay excusa. No hay excusa. Bueno, mira, antes de entrar en materia, mi querida Denise, yo quiero hablar sobre Nay Almonte. Nay Almonte es una artista católica que tiene una hermosa canción, Yo Te Veo. Y en los próximos días, bueno, de hecho ya en redes sociales hay un video promocional donde ella está anunciando el lanzamiento de su video oficial de este tema. Un tema hermosísimo y de verdad que hay que felicitarle y pedirle al Señor que la siga bendiciendo y animando para que continúe llevando su palabra a través del canto y la música, que es un medio tan importante. Dicen por ahí que quien bien canta ahora dos veces. Así es. Y si lo hace bien, yo creo que hasta tres. Así que un abrazo para Nay. Bueno, yo no canto bien, pero yo espero que valga mi oración. Bueno, pero tu intención, tu intención, uno y medio entonces. Pues. Bueno, así es. Bueno, pues le comentábamos sobre una organización que hoy nos visita y estábamos muy contentos con su presencia. Ellos tienen un tema muy importante y es la salud bucal, pero sobre todo las informaciones que van a dar al respecto sobre el servicio a la comunidad que ofrecen es todavía mejor. Y es por eso que hoy en Casitas recibimos a la directora de la fundación, Dr. Gar, la doctora Stephanie Guerrero y el licenciado Anthony Hernández, quien es Community Manager de la Fundación Gar. Bienvenidos a Academia de Padres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad, para nosotros, más que un privilegio, podría estar aquí en su casa. Así es. Cuéntennos un poquito, ¿qué es esta fundación? Bueno, la fundación Dr. Gar inicia, tiene muchos años en el país, pero estamos proyectados ya hace cinco años en nuestro establecimiento. Antes se venía y se hacían los operativos odontológicos, se iba a diversas universidades del país, en San Pedro, Santo Domingo, Santiago. Llega un punto en el que las personas que estábamos ayudando eran tan grandes y no queríamos dejarlo en el aire simplemente hacerle un implante dental o un injerto óseo sin hacerle lo que era la restauración. Entonces, nuestro queridísimo líder, el Dr. Arun Gar, dice, bueno, vamos a hacer algo, un proyecto, vamos a ayudar un poquito más a los dominicanos y por qué no hacer una institución ya creada aquí en la República Dominicana, ya que hemos tenido una aceptación tan grande del público, pues vamos a darle a la República Dominicana lo que realmente se merece. Entonces, cuando nace la fundación Dr. Gar, en el 2014, en octubre del 2014, empezamos lo que es la fundación. Bueno, realmente se brindan servicios odontológicos de alta gama, dígase implantes dentales, injerto óseo, extracciones de terceros molares, extracciones de dientes normales con preservación ósea, que es algo que no se hacía en el país cuando nosotros lo empezamos a hacer. ¡Guau, qué interesante! Supongo que el Dr. Gar, ¿no se llama? Sí. ¿No es dominicano? No, él es originario de la India, sus padres emigraron a Estados Unidos cuando él tenía cuatro años y ahí entonces luego él decide que crece, va a la universidad, es ingeniero, es maxilofacial y también es odontólogo. Ok. ¿Y qué lo motivó entonces ya a sentarse o venir a transmitir este deseo a República Dominicana? Realmente, en lo que tengo conociéndole, él siempre dice que la República Dominicana le recuerda mucho a sus ancestros, o sea, a la India, sus familias de origen, porque somos muy amorosos, somos muy simpáticos y le gusta que cuando al dominicano tú le das algo, la forma de agradecerte es con una sonrisa y siempre muy alegre, entonces él dice, la vida me ha premiado bastante, ¿por qué no puedo yo dar un poquito de eso que he recibido? Y así de la República Dominicana. ¡Qué bonito! Entonces, cuando tú dices agradecer, no es porque se les da algo, estos servicios son gratuitos. Tú le cambias la vida, exactamente, se ofrecen servicios gratuitos en los procedimientos que ya le mencioné, el paciente paga algunas cosas, porque sí hay que hacer él aclarando de que paga algunas cosas, pero dígase servicios ya estéticos, la parte de la restauración de una prótesis, pero paga lo mínimo, comparado a otros centros, O sea, a nivel de costo prácticamente. Exactamente, pero lo más costoso, que son las cirugías, si se hacen totalmente gratis. Entonces, ¿a qué tipo de público tratan o hacen el llamado? Estamos abiertos a todo público, realmente no nos importa la raza, ni el color, ni la clase social, no, si tiene dinero, no tiene dinero, no, estamos abiertos a todo público, mayor de 18 años de edad, preferiblemente, porque los procedimientos que se ofrecen ya son extracciones para preservación ósea, y luego colocación de implantes, que se hace cuando el paciente ya ha cumplido lo que es el desarrollo esquelético. Entonces, está dirigido a un público un poquito más. Yo que soy desconocedor de todos estos temas, cuando tú hablas de preservación ósea, ¿a qué te refieres? ¿Para el público que nos está escuchando? Bueno, por ejemplo, cuando antes se hacía una extracción dental, bueno, te ibas a tu casa, si te hacía la extracción, te ibas a tu casa. Entonces, hoy en día está tan moderna la ciencia, la odontología en primera instancia, se te saca sangre, se hace lo que es el plasma rico en plaquetas, se usa hueso, que se puede usar hueso autólogo del mismo paciente, o se puede usar hueso frisado que se obtiene de otro paciente que haya muerto, que done sus órganos. Se coloca dentro del albiolo, que es el espacio que queda vacío en la boca, se rellena, se cierra y cuando vuelves tienes un hueso perfecto para colocarte un implante. Wow, wow. Porque hoy en día recibimos muchos pacientes en nuestras instalaciones que no tienen hueso, porque como ya les mencioné, se hacía la extracción, no se hacía preservación, entonces al paciente hay que hacerle injerto óseo, o sea, se somete a dos procesos quirúrgicos. Ya hoy en día no se necesita, o sea, con nosotros. Con el proceso o la metodología que ustedes usan ya no es necesario. ¿Y quiénes son los odontólogos o doctores que ofrecen el servicio? ¿Son dominicanos o extranjeros? Tenemos un servicio, o sea, tenemos un grupo de doctores locales, contamos con 18 doctores locales que brindan el servicio a pacientes que no pueden ir a las jornadas y ya luego los días de jornada, que es donde les sale totalmente gratis, sí viene un equipo de doctores internacionales, de todo el mundo. ¿Tienen alguna fecha de que hagan una promoción para captación de pacientes o que informen al público? ¿Vamos a hacer diagnósticos para elegir para este tipo de cosas? Sí. Bien, es importante aclarar que todo el que quiera ir para la Fundación Doctor Gar puede hacerlo en cualquier momento. La primera evaluación es totalmente gratuita y no requiere cita. O sea, la persona que quiera ir, si alguno de ustedes quiere ir mañana mismo, puede ir entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde y no van a necesitar cita ni van a pagar nada porque es totalmente gratuito. Ok. Ok. Pero una pregunta, tú eres el Community Manager. Sí. Háblame de tu labor en la Fundación como Community Manager. Pues realmente yo estoy detrás de todo el contenido que se sube a las redes, atendiendo y humanizando un poco el servicio. Ok. Llegando a los usuarios, dándole una cara a las respuestas del público, a las preguntas que el público tiene. Realmente el Community Manager sincroniza todas las redes sociales para hacer más atractivo el trabajo, todo lo que se ofrece, como hay muchas cosas que son gratuitas, cosas que la gente necesita. Y pues mi trabajo es acercar la información a las personas. O sea, que a través de esas redes sociales ustedes postean mucha información que la gente puede consumir para educarse también, supongo yo. En ese tema de la educación estamos trabajando porque realmente estamos muy hambrientos de conocimiento, es la palabra. O sea, el dominicano no tenemos concientización de lo que es el cuidado y la prevención sobre todo, porque ok, me falta un diente. Ay, doctora, si yo quiero un diente, pero lo quiero ayer. Espérate, tú duraste toda una vida sin el diente, tú tienes que entender que es un proceso. O sea, hasta para tú nacer tú necesitas un proceso de creación. Entonces sí hay que concientizar a la humanidad y principalmente a la población dominicana que está siendo muy afectada. O sea, nosotros recibimos pacientes de 18 años que ya tienen muchísimas caries, tienen enfermedad periodontal, tienen muchas piezas que ya no tienen solución. Entonces da mucha pena que una persona, una jovencita de 18 años, un jovencito, cuando lo que te representa es tu calidad bucal. Y el impacto que tiene cuando pierde una pieza. O sea, es algo muy negativo, porque usted llega a un lugar y lo primero que le ven es la sonrisa. O sea, tú vas a hablar con un público y no puedes tener el acceso porque, ok, ¿cómo vas a trabajar? E incluso yo tengo pacientes que llegan, me dicen, doctora, yo soy sereno de un lugar, o sea, yo trabajo en lo que es la seguridad y me están exigiendo que no puedo trabajar sin dientes. O sea, es algo que de verdad la población debe concientizar y aprovechar la oportunidad que le está brindando a la Fundación Doctor Gard de que muchos procedimientos son totalmente gratuitos y otros, aunque tenga que pagar algo, puede tener el acceso a lo que es la salud bucal. Así es. Tú lo mencionas y siempre pienso, o sea, me exigen, ¿no? Pero también la estabilidad emocional de la persona cambia. Y también la salud. Cuando tú tienes que limitarte hasta hablar con una persona porque no tiene los dientes, o te da muy difícil. O te da muy pena, te da vergüenza. Como que a mí me gusta reírme carcajadas, pero no, tengo que... Tienes que disimular, eso es un problema. Sí, es muy, muy, muy difícil. De verdad que sí. Entonces, ¿cómo nos comunicamos con ustedes? Díganos las redes sociales, teléfonos, todo eso. ¿Dónde están ubicados? Bien, vamos a empezar por donde estamos ubicados. Estamos ubicados en la Avenida Bolívar, número 259. Al lado de... Partido del PRI. Partido del PRI, Partido Verde. Es muy fácil llegar. Pasa el transporte público por todo el frente. Así es. No es necesario irse en taxi ni nada, sino que hay transporte público que pasa por todo el frente. Tenemos unas instalaciones que están abiertas prácticamente todos los días. Incluso los días feriados, doctora. Nosotros trabajamos desde las 8 de la mañana, 7 y 30 de la mañana se están abriendo las puertas, hasta las 5 de la tarde. Y durante las jornadas es hasta que se atienda el último paciente. O sea, que a veces son las 10 de la noche y todavía se están atendiendo los pacientes allí. Porque hay un flujo de pacientes bastante grande. Es fuerte, es fuerte. Entonces, cualquier persona que esté interesada en ponerse en contacto con nosotros, puede contactarnos a través de Facebook o Instagram, y nos pueden buscar como arroba fundación Dr. Gard, o a través del número de teléfono 829-547-0890. 829-547-0890. Es muy importante que la gente aproveche esta oportunidad, porque como bien ustedes explican, le da la facilidad de acceder a un servicio, que si en algunos casos bien no es gratuito, pues por lo menos es a bajos costos. Entonces, lo que significa estar en salud también incluye la boca. La gente a veces no lo entiende. No, es lo más importante. La gente cree que salud solamente no tiene la presión alta. No, físicamente, bueno, me veo bien, tengo buen pelo, tengo buen... Pero si tu boca está dañada, también no estás. No, es horrible. De verdad, es horrible. No me equivoco, ¿verdad? No, para nada. Entonces, es muy importante, porque hay pacientes, por ejemplo, que llegan a la consulta, que le faltan piezas dentales. Todo esto afecta a lo que es el sistema digestivo, la masticación, ya ahí viene una gastritis, ya ahí viene un... O sea, no es solamente lo psicológico. También tiene que ver mucho con lo que es la salud. Hay pacientes que llegan con infecciones en una muela, tienen problemas del corazón, tienen arritmia cardíaca, tienen problemas de presión. La salud de las muelas te puede provocar un tema cardíaco. Claro que sí. Pero la gente debe saber eso. Es que todo está totalmente relacionado. O sea, el aparato más importante es el aparato masticatorio. Y la gente no lo valora, no lo cuida. Bueno, tengo 32 dientes, ¿qué importa que pierda 1, 2, 3, 4? Me quedo con 31. Exactamente. Pero todos juegan un papel muy importante, lo que es la masticación, la deglución, la fonética. Muchas personas... Yo tengo pacientes que trabajan en televisión, que cantan, que hablan, me dicen, doctora, no me puedo sacar este diente porque entonces la forma de hablar no va a ser la misma. Y efectivamente, muchas personas se ven afectadas por eso. Pero el que no canta, el que no trabaja en televisión, eso no vale para ellos. Pero vale para todos. Tenemos que cuidarnos, cuidar. Nuestra salud inicia de lo que entra. Exactamente. Dicen que la digestión comienza en la boca, ¿verdad? Con la masticación. Yo no soy experto en eso, pero es así, doctora. Claro que sí. Y bueno, entonces, antes de despedirnos, ¿no? Invitarlos a todos que pasen por nuestra institución. Tenemos jornada este fin de semana, 4, 5 y 6 de julio. Ahí estaremos haciendo implantes dentales. Ya se está llena, para esas no aplicarían, pero tenemos una fin de mes, 18, 19, 20 y 21, si no me equivoco. Pueden pasar, hacerse la evaluación previa. Le exigimos que lleven análisis de sangre. No es por ningún tipo de discriminación, pero si tenemos, como brigamos con muchos pacientes, debemos de saber cuáles pacientes clasificar para un grupo y cuáles para otros. Entonces, sería previo a la fecha que nos dio. Previo a la fecha, exactamente. Pueden pasar todo el mes. Tenemos extracción de terceros molares, que son esas molitas del juicio, muy fastidiosas cuando tenemos entre 18 y 25 años. Entonces, sería bueno también que los jóvenes acudan a la consulta para hacerse su evaluación. Ahí se pueden determinar problemas de pacientes que necesiten ortodoncia, uno los refiere. O sea, son muchas cosas que se pueden determinar con tiempo, se pueden diagnosticar y se pueden corregir. Entonces, lo más importante es la prevención. Así es. Ya saben, a partir de los 18 años, ¿no? Tenemos la... Algunos de 17 podemos hacer la excepción que necesiten la extracción de terceros molares, siempre acompañado de un adulto por asuntos ya un poquito legales. Pero ya saben, están las puertas abiertas de esta organización, Dr. Gard, a partir de los 18 años. ¿Nos repiten los teléfonos? 809-547-0890. Y en las redes sociales ya lo habían comentado, acérquense, pues lo que usted ve tal vez ahora como un problema puede ser una solución fácil para las personas que están capacitadas. Hay que ir donde el que sabe. Y ellos saben y te están diciendo, mira, es gratis. No, y si no sabemos, de verdad vamos a tratar de ayudarle a encontrar una solución. Porque hay pacientes que llegan con un problema que a lo mejor no le podemos solucionar, pero sí podemos referirlo con otros especialistas en el área que sí le pueden ayudar. La orientación siempre es válida. Exactamente. Así es. Bueno, vamos a una pausita y al retorno seguimos con la Academia de Padres. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, licenciados. Por venir a compartir con nosotros esta información tan importante para la familia y la comunidad de Televida y de Academia de Padres. Muchísimas gracias, doctora. Te decimo a la noche. . Muchas gracias. Gracias.